Quité yo, afortunadamente, ese tabú y, bueno, esa restricción autoimpuesta. Su problema. Pero cero abuso, cero abuso, porque entonces te metes con toda su familia. Yo decía, ay, no quiero que piensen que lo hago porque toda mi familia lo hace. Ahí sí, no hay nada. Y no te estoy amenazando, gato, nada más te lo digo. No he tenido una invitación, tampoco es una obligación, y también cada quien construye su show como lo quiera hacer. ¿Ustedes saben quién soy? ¿Saben a qué representa? No nada más soy un cantante ranchero, ustedes me conocen. Se confirma la trampa de Pepe Aguilar, y Majo Aguilar lo encara por primera vez. Amigos, no se imaginan lo que se descubrió sobre el clan Aguilar. La verdad sale a la luz, y la triste realidad que pocos querían aceptar está a punto de revelarse. Antonio Aguilar Jr. envía un fuerte mensaje a su hermano Don Pepe Aguilar, dejando claro que con su hija, Majo, no se juega. Una contienda familiar se desata, y la tensión entre estos hermanos es palpable, enfrentándose desde lados opuestos por primera vez en mucho tiempo. Parece que la competencia por los Latin Grammy, ha sacado a la superficie algo mucho más profundo de lo que todos imaginaban. Los Latin Grammy no solo son una competencia artística, sino el escenario donde dos fuerzas poderosas de la música ranchera se medirán, y prepárate para lo peor. Pero esto no termina aquí. Don Pepe no está dispuesto a moverse ni un milímetro de la contienda, y parece que, según algunos rumores, podría aprovecharse de ciertas conexiones para asegurar su victoria. No podrás creer lo que se dice, y es que, se han filtrado audios que revelan conversaciones internas entre los Aguilar, que te harán cuestionar la transparencia de todo este proceso. ¿Es Majo un chivo expiatorio de esta poderosa figura, o hay algo más oscuro detrás de esta rivalidad? Se ha confirmado toda la verdad sobre las estrategias de ambos hermanos, y lo que Don Pepe creía que podría controlar, está a punto de acabarse ante sus ojos. El karma podría estar en camino para alguien en esta familia. Antonio Aguilar Jr., en un giro inesperado, revela la verdad oculta sobre la relación entre su hija y Don Pepe Aguilar, y las duras críticas no se han hecho esperar. Devastado por lo que está sucediendo, Antonio se enfrenta a la realidad de que su hija, podría estar siendo utilizada como una ficha en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. La impactante noticia que sale a la luz ha dejado a todos atónitos. La familia Aguilar está más fracturada que nunca. Antonio rompe el silencio y le dice en su cara toda la verdad a Don Pepe, exigiendo que las cosas se hagan de manera justa. Pero la situación da un giro inesperado. Don Pepe, imperturbable, no se deja intimidar por las acusaciones de su hermano, y continúa firme en su objetivo. Lo que parecía una simple competencia musical, ahora está envuelto en una trama mucho más profunda, donde la traición, y la rivalidad por el control, salen a la luz. Fuertes indirectas han sido enviadas entre ambos hermanos, y las repercusiones dentro del clan Aguilar podrían ser devastadoras. Pero, ¿quién recibirá la estocada final? Esta es la razón de todo el drama, y el destino de Majo Aguilar está en juego. ¿Será posible que esta riña entre los Aguilar, haya comenzado mucho antes de lo que pensábamos? Se han revelado las decisiones de Don Pepe, y su estrategia en los Latin Grammy. Majo Aguilar, quien parecía estar en el centro de esta tormenta, recibe una gran noticia que podría cambiar el rumbo de esta contienda, pero no de la manera que esperabas. ¿Estás del lado de Don Pepe, o de Antonio y Majo? Pero aún hay más. Los secretos de esta familia están saliendo a la luz, y lo que antes se mantenía en privado, ahora está en boca de todos. El clan Aguilar nunca estuvo tan unido como nos lo hicieron creer. Lo que parecía una relación sólida, está comenzando a desmoronarse, y las consecuencias podrían ser irreversibles. Lo que Majo creía que sería un paso firme en su carrera, podría convertirse en su peor pesadilla. Todo está en juego, y solo queda una pregunta. ¿Quién caerá primero, Don Pepe, o Antonio Aguilar Jr.? Es una persona muy interesante. Quiero que desde ahorita empiece. Majo Aguilar cuenta como su abuelita Flores le ayudó a iniciar su carrera musical. Es una relación de muchísimo amor, y de mucha admiración a su persona. Es cuando tiene que pensar un artista. Se confirma toda la verdad. Majo Aguilar reveló que su abuela fue la única que la apoyó al inicio de su carrera. O sea, ni su prima y ni su tío Pepe Aguilar le querían ayudar. En sus propias palabras dijo, ni mi tío, ni mi prima me quisieron apoyar, pero ni con un peso. Majo confiesa que la única que la ayudó fue su abuela, Flor Silvestre. Y no podrás creer el difícil camino que la joven cantante ha tenido que recorrer. Que es una artista que lleva el talento en las venas. Hija de la legendaria dinastía Aguilar, Majo nos cuenta cómo es crecer en una familia donde la música es un lenguaje universal. A lo largo de la entrevista, ella reveló que desde pequeña tuvo claro que quería dedicarse a la música, aunque su camino no siempre fue fácil. Su padre, aunque siempre la apoyó, decidió que Majo debería aprender a valerse por sí misma en la industria musical, lo que la llevó a trabajar duro para alcanzar cada oportunidad. Hazlo tú, le dijo su padre cuando ella decidió grabar su primer disco. Segramente, Pepe Aguilar, si tío, pudo haberle tendido la mano, pero él tenía sus propios y egoístas proyectos junto a su hija. Esta actitud le inculcó a Majo, una ética de trabajo imparable y una gran independencia, valores que la han llevado a consolidarse como una de las artistas jóvenes más prometedoras del regional mexicano. Con la ayuda de su abuela Flor Silvestre, Majo logró reunir los fondos necesarios para grabar su primer material discográfico. Yo te pongo la mitad, le dijo su abuela, demostrando el apoyo incondicional de su familia en su carrera. Majo también recuerda con cariño como su primer trabajo fue un concierto que organizó con la ayuda de un amigo de su padre. Te cobro lo que puedas darme, es para mi primer disco, le dijo Majo al empresario, mostrando desde temprano su determinación y amor por la música. Majo también compartió como su voz ha sido comparada a menudo con la de su abuela, Flor Silvestre, una de las más grandes cantantes de música ranchera en México. Aunque Majo se siente halagada por estas comparaciones, también reconoce que tiene su propio estilo y busca ser auténtica en su música. Mi voz es similar a la de mi abuela, pero jamás me compararía con ella, afirma Majo, dejando claro su respeto y admiración por la carrera de su abuela, pero también su deseo de forjar su propio camino. Actualmente, Majo está en plena gira con su Mariachi Tequila Tour, que la llevará por México y Estados Unidos, dejando su música a nuevos públicos y consolidando su presencia en la escena del regional mexicano. Majo también habló de lo que significa para ella estar de gira, y como cada presentación es una oportunidad para conectar con sus fans. Este año es mi tour solista, y es una experiencia increíble poder compartir mi música de esta manera, comento. Además de hablar sobre su carrera musical, Majo se abre sobre algunos aspectos más personales de su vida, incluyendo sus primeras experiencias y lecciones de vida. Con honestidad y sin tabúes, Majo comparte cómo fue su primera experiencia íntima, y enfatiza la importancia de no ceder a las presiones.